Y nos dejamos un reino de la vida Concluye la primera etapa del viaje apostólico del Santo Padre el Papa Francisco El Papa ha dejado la capital de Indonesia, Jakarta para emprender la segunda etapa de su cuadraquesimo quinto viaje apostólico que le lleva ahora a Papua Nueva Guinea, donde permanecerá dos días hasta el próximo 9 de septiembre De verdad, claro que es un momento muy de gracia, muy de bendición para cada uno de nosotros no solo para sacerdotes, sino que todos sus creyentes católicos porque de verdad es como que algo muy raro ocurre y viene la visita de una persona muy importante, número uno del mundo y para tener este amor hacia nosotros, el país indonesiano Así que sentimos muy orgulloso de estar, de verlo más cerca de él Hoy el Papa Francisco llega a Port Moresby, es la ciudad más grande y el principal puerto de Papua Nueva Guinea Tras la ceremonia de bienvenida que tendrá lugar en el aeropuerto el Papa se trasladará a la nunciatura, situada en la colina donde nació el primer pueblo autóctono cenará en privado y luego descansará para mantener al día siguiente un encuentro con las autoridades y un encuentro con los responsables pastorales de Papua y las Islas Salomón ¡Suscríbete al canal!